Son las imágenes del Palacio de los Deportes de León. El pasado viernes el Vidasoa cosechó una importante victoria. Credibilidad, solvencia, alma, corazón. El Vidasoa supo estar a la altura de las circunstancias. Tercera victoria a lo largo de los últimos años en León, a lo largo de su historia. Y por supuesto que era determinante para mantener las expectativas de Europa y de la segunda posición. Un buen trabajo defensivo fundamental en el Vidasoa-Irún. No encajó más de 20 goles y eso se nota. Es el ABC del Balomano, la defensa. Con buena actuación, estupenda actuación de Rangel, permitieron esa victoria. 20-23, 9-12 en tiempo de descanso. En la segunda mitad con patrones y parámetros más igualados se mantuvo esa consistente diferencia. 17-18 se llegó a acercar conjunto de Leones, pero un triunfo importantísimo del club deportivo Vidasoa. Mañana recibe al Barcelona a las 6 y media en Artalicu. Rachaldiún, buenas tardes. Estamos hablando de la solvencia de esta victoria en León. De un abarrotado, una excelente entrada, vamos a dejarlo ahí, en el Palacio. Ante un equipo como el Ademar, que tiene su consistencia y que es el candidato habitual a la segunda plaza por detrás del FC Barcelona. Un buen Vidasoa, sobre todo porque encajó pocos goles y ese trabajo defensivo tiene su premio. El segundo argumento de la jornada, el empate uno más. El décimo quinto de esta temporada en la Liga, en segunda división del Real Unión, en el Estadio Ungal, frente a la Unión Deportiva Logroñés. Un buen primer tiempo del Real Unión. Una tarde soleada, el terreno dejó en buenas condiciones. Y el equipo del Logroñés, que no terminó en la primera mitad de cuajar, tuvo sus opciones. Un palo de Rubén Martínez, pero el Real Unión tuvo más y mejores oportunidades, comenzando por Beite al comienzo. Hizo un trabajo más que interesante. En la segunda mitad se diluyó un poquito y la Unión Deportiva Logroñés demostró que es un armazón bien construido. Es el tercero en la clasificación, ahora con 45 puntos. Llegaba con 44. Ha encajado solo 9 goles. Ha marcado 20. También se quejan en los medios de Logroño de esa situación, pero bueno, allí están Racing y Mirandés marcando de momento las diferencias en el grupo. Empate a cero al final. El Real Unión, que sube tres puestos en la clasificación, es décimo, con 30 puntos. O hará el domingo en Zubieta a las 6 de la tarde frente al Sanse, con la baja de Javi Martínez, sancionado y con acumulación de amonestaciones. Bien, hay otros asuntos. El fin de semana nos ha traído también dos platas en el Campeonato de España de pista cubierta de atletismo. Teresa Herrandonea en 60 metros vallas con 8'35 al final. Se quedó insatisfecha. O sea, Agri Dulce quiere definitivamente ganar un título y también Mayalen Ruiz de Azúa, que obtuvo la plata. Pero es que hubo un concurso estupendo de Malen Aspe, 4'50, marca europea, en este caso mínima europea. Y el oro, pero en 4'38 con nuevo récord del Vidasó Atlético Taldea y plata para Malen Ruiz de Azúa. El atletismo nos llevaba de nuevo a las calles de Irún. Ayer la media maratón y los 10 kilómetros fueron un éxito notable. 967 inscritos en esta media maratón urbiculano Ford Vertiz, con el patrocinio también del Ayuntamiento de Irún, que comenzaba en la Plaza del Ensanche. Y con llegada en el Ayuntamiento de Irún, la victoria de Unai Arroyo en la categoría masculina en 10 kilómetros. También lo hacía Miren Apraz, la Rasa Tearra, en la categoría masculina. La victoria de Iñaki Lopetegui Cote en la media maratón y en la femenina Claudia de Ovide. Por lo tanto, un éxito notable de organización. Una fiesta del deporte. Mucho calor, os explicamos algunos detalles del circuito. Mucho calor, desnivel, que se podrá solucionar en un futuro y con otras cuestiones. Otros argumentos también de un fin de semana que recogeremos luego. Hay buenas noticias en tenis de mesa con Dani Palacios y Bergerica Evitia, que obtuvieron sendas platas en sus concursos en el estatal de Valladolid. Y el N. Saga ardía, el bronce, la juvenil, promesa indudable de cara al futuro. El N. que hizo un excelente trabajo. Esto en cuanto al tenis de mesa. El fin de semana os trae victoria de nuevo de Ero y Bide en baloncesto. Derrota de Onda Revía. En fútbol, la derrota de Real Unión por 2-0 en división de honor regional en el estadio Ungal de Irún. También la derrota de Onda Revía por 5-0 en Zubieta. Volvieron a perder las chicas del Mariño. Todo esto lo recogeremos después. Y un dato, un abrazo para John Romo, que ha sido intervenido quirúrgicamente hoy. De una luxación en el hombro. Jugador del Capo Onda Revía. Jugaba contra el líder. Derrota 22-27, pero lo verdaderamente trascendente es que John ha sufrido esa lesión. Mucho ánimo desde aquí para John Romo, el jugador del Capo Onda Revía. Bueno, pues estos argumentos durante este tiempo de televisión, de deporte. Aquí con la dirección de Xavi Bermúdez. Les llevamos todos estos detalles con la voz de los protagonistas. Os iremos a buscar las emociones de León, otro tipo de emociones en el estadio Ungal de Irún. Y también la alegría de los atletas que participaron en la media maratón de Irún. Arrancamos inmediatamente. Les hemos dicho en titulares la solvencia del Vidasoa en León. Demostró calidad y fortaleza y rigor, sobre todo en el capítulo defensivo. Y fue fundamental, como el trabajo de Rangel, el canserbero brasileño. Un trabajo serio. Inmediatamente comenzó a trabajar el Vidasoa con pleno acierto. Pero, además, con el trabajo, con una conexión desde primera línea. Mossic, Simonet, con el Tibote Pesic causó alguna dificultad, alguna problemática. El procedimiento de defensa, ya lo explica Jacobo Cuetar habitualmente, es cortar la línea de pase y puede causar algún desajuste. Inmediatamente con el 5-2, un tiempo bruto del preparador rasturiano que recolocó y redefinió la situación. Él señalaba esta misma mañana que estaban tranquilos en ese momento. Y así sucedió. Empate a 5, luego una primera mitad igualada con buen trabajo defensivo. Porque encajar solo 9 goles en el Palacio de los Deportes de León, para los que conocen este deporte, es algo muy importante. Un equipo que trabaja muy bien el contraataque, que te puede anular con parciales de 3-4-0, enseguida que puede dinamitar un partido. Y la verdad es que es capaz de ello. El Vidasoa le dejó 9 goles en la primera mitad. 9-12. En la segunda mitad se mantuvo la tónica. El Vidasoa mantuvo la continuidad. Intentó buscar el ataque largo. Además, hizo un gran esfuerzo. Y lo pagó posteriormente. Se acercó al 17-18. Pero el Vidasoa hizo un gran trabajo defensivo, con una gran aportación de Rangel. Y al final decidió con autoridad y superó al equipo de Rafa Guijosa. Una victoria de credibilidad, de solvencia, de alma y de corazón. Porque el Vidasoa tuvo prácticamente todos esos argumentos en la pista del Palacio de los Deportes de León. Ha ganado tres veces en su historia y nos tenemos que remontar a la temporada 94-95 y a la 2004-2005 para buscar esas victorias en el Palacio de los Deportes de León. Y a este viernes por 20-23. ¿Qué supone todo esto? El Vidasoa ocupa la segunda plaza. Todavía no hay que hacer demasiadas cuentas con el asunto europeo. Me refiero en cuanto a que tiene máximas opciones de entrar en Europa, pero todavía no sabemos cómo quedará el finalista de la Copa del Rey, por ejemplo. Y si es un equipo que está por debajo del Club Deportivo Vidasoa, del sexto para abajo, que puede ser. O cómo quedan las diferentes situaciones de competencias europeas. Ahí está con máxima ilusión, con máxima capacidad y con máximo potencial de entrar en Europa al Club Deportivo Vidasoa. Que mañana se enfrentará a las seis y media al FC Barcelona. Y León nos dejó también esa garantía de buen trabajo defensivo, de calidad y otras cuestiones. Por ejemplo, el paseo después de concluir el partido, de un cuarto de hora para cenar en el Hotel Silken, que es el escenario habitual donde pernocta el Club Deportivo Vidasoa. Y el viaje, seguramente, con toda la alegría y la ilusión que supone ganar en un escenario de esa naturaleza. Había pocos aficionados en Beirún, en el Palacio de los Deportes de León, pero lo sabía. Todos ellos liderados por el presidente del club, Guruta Inagalde, que se acercó hasta la capital leonesa. Y está saludando a otro ex del Vidasoa, Tomás Maestu. Fue jugador del Club Deportivo Vidasoa también, en los años 80. Hombre, que sigue el balonmano, vamos, en todo momento. Ha sido compañero también en las tareas informativas y también conoce perfectamente el mundo del balonmano como jugador y luego como divulgador también de esta disciplina. Tomás Maestu, que acudió hasta León. También estaba en Guadalajara y en muchos escenarios también. Bueno, pues otros aficionados del Vidasoa que estuvieron en el Palacio de los Deportes de León animando a los suyos. Y también, Jacobo Cuetala tenía dos amigos astures que los asturianos escaparon. Quisimos hacerles una entrevista al final. El mismo Jacobo estaba interesado, pero que sepan que estarán con nosotros cualquier día estos. Bueno, pues así terminó esta historia en León, con una victoria solvente e importante. 20-23 y mañana el partido frente al FC Barcelona a las 6 y media en el Polideportivo Artalecu de Irún. ¿Se agotará el papel? Bueno, pues es relativo, pero va a haber una gran entrada, un gran ambiente. El encuentro será televisado por ETV y con toda la información en Chingudi Radio y un programa especial con Aupo a Vidasoa. En fin, les contaremos todo aquello que no se haya contado a lo largo de las horas anteriores, a partir de las 8 y cuarto de la tarde aproximadamente. Todo ello con la información, con Mario Hernández, Fernando Ramírez y todo el equipo de esta casa. Bueno, pues con todos estos pronunciamientos había que buscar la voz de los protagonistas en León. Pero era una voz y una imagen distinta. La comparecencia de esta mañana de Jacobo Cuétara podrán observarla en el programa de Aupo a Vidasoa con Fernando Ramírez. Pero las emociones eran muy diferentes en el partido de León. Y ahí buscábamos, pues desde Jacobo Cuétara en la misma pista. Ahí también saludó a Rafa Gueijosa, a otros compañeros. Por cierto, despedido y recibido en León con muchos aplausos, Jacobo Cuétara. Dejó huellas, sin duda, dejó un sello notable. Y la voz de también protagonistas como Sean Ledó o Iker Serrano de la Salud, Caudio Trezola. Caudio Trezola, que preparó parte de la entrevista con Sergio de la Salud. Esteban Salinas, Jon Azcue e Íñigo Aldava. Íñigo Aldava también estaba con nosotros, explicó sus sensaciones. Y está haciendo una gran temporada el canterando, aportando muchísimo a sus compañeros. Esta es la voz de los protagonistas del Vidasoa Irún en León. Orgullo del equipo, del partido, de ganar a todo un Ademar en su cancha. Con lo que aquí aprieta la afición. Y, bueno, pues muy orgulloso. No, es que no sé ni... Estoy ya está un poco emocionado por lo que significa además para mí. Con todos los años que he vivido aquí, todos los años en el club. Y, bueno, pues muy contento, ¿no? Esto es un gran escenario. Y, bueno, pues el Vidasoa ha vuelto. Y ahí estamos ganando en grandes pistas y grandes escenarios como este. Es que yo en el campo la sensación del equipo es que durante 59 minutos... Hubo uno en la primera parte, solamente uno. Bueno, en 59 minutos el equipo yo lo veía confiado que íbamos a ganar. Independientemente de cómo fuese el marcador. Veíamos que iba todo por el guión que teníamos marcado. Y con muchas rotaciones, la gente muy fresca. Hemos llegado muy cómodos al final. Y, bueno, pues contra todo un Ademar con el ritmo que lleva y el nivel de exigencia que mantiene los 60 minutos. Además, el apoyo a la afición sabíamos que era muy complicado. Y como lo íbamos consiguiendo, yo he visto al equipo muy, muy, muy confiado y creyendo que íbamos a ganar. El equipo está bien, ¿no? Hablamos de, bueno, pues los equipos de arriba solo en estas tres jornadas solo nos hemos quitado puntos entre los grandes. Entre enfrentamientos directos, quiero decir. Y, bueno, puede ser que todo el mundo vaya a mucho ritmo, pero es que también nosotros, ¿no? Y nosotros, bueno, pues tenemos, digamos, ese respeto por la puntuación que puede tener en un momento determinado. Un Granollers, un Logroño, un Ademar, aunque ya les hemos quitado puntos. Pero entiendo que ellos, pues también tienen el respeto a nosotros. Y ganar aquí en León es pegar un puñetazo sobre la mesa y aumentar muchísimo las posibilidades de todo. Sí, bueno, yo creo que esta victoria resume más o menos toda la temporada que llevamos haciendo. Con una línea muy regular, que es sobre todo lo que nos exigíamos nosotros. Y, vamos, los resultados hablan por sí solos. Hoy el partido ha sido espectacular, desde el minuto 1 hasta el minuto 60. El equipo ha creído en todos los aspectos, aunque no salieran mucho las cosas en ataque o en defensa. Hemos seguido todos a una y hemos conseguido unos dos puntos que saben a gloria, la verdad. Llevábamos pensando toda la semana que la podíamos liar y efectivamente la hemos liado, ¿no? La verdad que ha sido un partido increíble, yo creo, un trabajo defensivo espectacular. Luego, aparte, creo que hemos tenido bastante bien el control en ataque, independientemente de ciertos tiros fallados de 6 metros. Pero, bueno, al final nos vamos con la victoria, que es lo que cuenta, muy buenas sensaciones y, bueno, hay que seguir trabajando para cumplir ese sueño que puede ser meterse entre los 5 primeros, ¿no? Está claro que, bueno, habíamos hablado de lo que aprieta aquí el Palacio de Deportes de León, cómo arropan a su gente, pero también cuando el contrario se pone por arriba, pues, bueno, se nota la presión de este ambiente. Y, bueno, hablábamos de que si nosotros jugábamos a nuestro nivel, éramos mejores que ellos. Yo creo que hoy se ha demostrado. Nuestra defensa y Rangelan estaban impresionantes. Eso en ataque te da mucha tranquilidad para jugar tranquilo y, aunque hayamos fallado situaciones de 6 metros, porque los porteros de ellos también han estado bien, al final, bueno, con el trabajo y con paciencia, sobre todo, pues, hemos sacado el partido. Hicimos un buen trabajo en la defensa. Hice un buen partido también. Eso ha dado mucho. Tenía muchas ganas de jugar ese partido, como todos los jugadores. Y, al final, conseguimos sacar algo muy positivo, que es sumar los puntos aquí, en la pieza muy complicada, que es la que era de Mar. Un equipo de Champions, que está hace 2-3 años jugando Champions, que se quedó en segundo puesto también. Entonces, sabíamos que va a ser un partido muy complicado. ¿El martes o el Barça? Sí, es un partido muy bonito de jugarse. Sabemos que contra el Barça es un partido muy difícil de ganar, pero vamos a hacer un trabajo mejor posible para ver qué podemos sacar. Ha sido un esfuerzo titánico, ¿no? Como quien dice, un partido de mucho físico, muy duro, que sabíamos que teníamos que estar concentrados para llevar los puntos, pero veníamos con esa confianza, ¿no? Con la dinámica de que sabíamos que si lo hacíamos bien, la ida les pusimos en bons apuros, les ganamos bien. Entonces, aquí, bueno, hemos venido con la confianza de hacer el mismo trabajo, ¿no? Sólidos en defensa y concentrados en ataque. La verdad que muy, muy contentos por estos dos puntos tan valiosos. La verdad que siempre que tiramos todos, ¿no? Tiramos con la confianza de meterla, ¿no? Y bueno, a veces entra y otra se falla, pero bueno, sí, claro, claro. Al final lo que queremos es meterla, ¿no? Y tener una eficacia alta. Pero bueno, la verdad que lo que importa y lo que hay que premiar es la labor del equipo, la solidez y que todos juntos ganamos y sacamos los puntos. ¿Y a disfrutar con el Barça? Eso es, el partido del Barça es a disfrutar con nuestra afición y que venga mucha gente y, bueno, a ver qué se puede hacer. Es que arricasco. Sí, la verdad que yo creo que ha sido un partido bastante completo. Ha habido, yo creo que, bastantes errores por parte de los dos, desde los dos equipos en ataque. Se ve en los pocos goles que nos han metido y nosotros tampoco hemos metido muchos. Hemos podido ganar 20-23 y, bueno, yo creo que ha sido un gran partido, una gran defensa. La portería también ha parado mucho y en ataque yo creo que hemos jugado tranquilo, hemos perdido algún balón que otro, pero bueno. Yo creo que ha sido un partido bueno, estamos súper contentos y, bueno, podemos seguir en la segunda posición, que es lo más importante. Sí, la verdad que es un campo de los míticos, de los grandes, donde yo creo que poco de los del equipo había ganado. Pero sí que es verdad que este año veníamos con total intención y total, pues lo que tú decías, credibilidad o creyéndonos que podíamos ganar. Y la verdad que desde el principio hemos sabido estar en partido y al final hemos podido ganar. Sí, este año, pues yo creo que quizá los dos últimos años finales apretados o partidos apretados que nos costaba sacar puntos, este año los estamos sabiendo jugar, estamos sabiendo competir en esos momentos difíciles de finales apretados. Y, bueno, pues hoy era uno de esos en el que se nos han acercado, no sé si a uno o dos goles. Hemos sabido mantener la calma y, bueno, al final, pues un buenísimo resultado cuando nos llevamos a casa. Dejamos de lado el balonmano. Mañana a las seis y media esa cita. No lo olviden, el Polideportivo Artaleco Irún entre el Vidasoa Irún y el FC Barcelona. Y también otro detalle. El domingo, ayer, por la tarde, la Real Unión empató a cero frente a la Unión Deportiva Logroñés. Ese en partido disputado en el Estadio en Galdirún se agradecía, después de varios meses, la bonanza meteorológica. Tarde soleada, temperatura agradable, el terreno de juego en buenas condiciones para la práctica del fútbol. Y un Real Unión necesitado de puntos ante un adversario muy cualificado. Había encajado solamente y ha encajado todavía nueve goles. Ha marcado 20, ha sumado 45 puntos. Es tercero en la clasificación. Y ahí se está marchando el Racing de Santander, también el Mirandés. Y llega por detrás el Baracaldo. Tampoco están desatando pasiones y euforia especial en Logroño, donde exigen muchísimo a Sergio Rodríguez, su entrenador. Y en todas partes, juece Navas. Tampoco están muy satisfechos del juego de su equipo. Lo cierto es que dio sensación de cierta apatía en la primera mitad. Pero fue, por obra y gracia, de un Real Unión dinámico, intuitivo también. Lo intentó en la primera mitad. Trató de jugar por bandas, por la zona interior también, cuando pudo, con el esfuerzo de Orbozo. Con Beitea, que es la brújula de este equipo. Con Eneko Edmendi, con el esfuerzo de Estrada, que está haciendo una gran temporada. El trabajo de la línea zaguera. En fin, el trabajo de Patrick Sequeira, que hizo un gran choque. Todo esto en la primera mitad y hubo ocasiones, hubo ocasiones para un Real Unión que pudo sorprender en varias oportunidades. Recordamos un balón de Galán desde la banda, que estuvo a punto de rematar Galán. Otro lanzamiento de Galán también, que detuvo el cancerbero Miguel en dos tiempos, al que no llegó Estrada. Otra acción de Beitea dentro del área, una aproximación de Eneko Edmendi. Bien, el equipo tuvo sus oportunidades. Lo agradeció el público del Estadion, que si bien no tenía ayer pasión especial, ni tampoco estaba muy emocionado. Son 15 partidos empatados, 5 victorias solamente. Y cierta desilusión a ese nivel. Es justo que estaba reconociendo el esfuerzo de un Real Unión que había ganado en Copa Federación. No fue suficiente, cierto es, por 4-3 al Mirandés. Estaba reconociendo ese esfuerzo en la primera mitad. Bien, es cierto que en la segunda mitad hubo una marcha más por parte de Logroñés. Pero el Real Unión se defendió en la medida de sus posibilidades con orden y trató de salir al contraataque. Incluso Juan Domínguez ya trató de jugar con Lizarraga por banda para darle verticalidad y velocidad. Y aprovechar la referencia de sus futbolistas. Al final lo intentó con Echaburu. Echaburu, un poco tarde Echaburu, no tuvo demasiado tiempo para entrar en juego, pero tuvo un gran esfuerzo a ese nivel de Real Unión. Ante un buen Logroñés. Fue la otra cara de la moneda en la segunda mitad. Entonces los profesionales de la información de Logroño ya decían que era más valiente. En la segunda mitad había habido otro tipo de muestra. Pero bueno, todo eso es relativo. Había que darle un mérito al Real Unión en la primera mitad y Logroñés no pudo. Con el equipo de Juan Domínguez en la segunda mitad sí tuvo sus oportunidades. Y ahí surgió la imagen de Patrick Sequeira que marcó sus diferencias. Y el Real Unión consiguió finalmente ese punto porque tuvo tres intervenciones estupendas Patrick Sequeira. Se había lesionado el sábado y lo explica posteriormente en la voz de los protagonistas. Protagonistas que estaban en línea de estuarios en comparecencia ante los medios. Juan Domínguez de un lado con la voz también de Beitia que hizo un buen partido. Con Patrick Sequeira y Galán. Estos son los protagonistas del Real Unión del partido de ayer. Pues la verdad es que es una pena porque estamos muy contentos con él. Creemos mucho en él. El club también. Así lo ve. Es un chaval que trabaja formidablemente bien de lunes a domingo. Y cuando la ha tocado hoy, pues justo ayer en la última jugada se hace daño el pobre. Y bueno, ha querido jugar con mucho sufrimiento porque tenía la uña morada. Y no, pues ya ves, para pegar, para golpear, cada vez que golpeaba sufría mucho. Pero bueno, me alegro mucho por él porque creo que ha hecho un muy buen partido. Además ha hecho dos paradas muy meritorias que prácticamente eran gol. Ese es el tema. Esa es un poco la lucha que llevamos todo el año, la verdad. Así que bueno, pues siempre parece que me repito mucho y el empate es eso. El empate te dice que haces muchas cosas bien, pero también haces algunas otras que no están tan bien. Y por eso al final, pues terminamos de empatar. Y yo creo que los partidos son un poco lo que se ha visto hoy, ¿no? Pues tenemos nuestro momento bueno donde sí somos capaces de ante cualquier rival generar situaciones de peligro, dominar el partido y llevarlo a lo que a nosotros nos gusta. Pero luego también hay momentos que sufrimos y bueno, hoy lo hemos podido sujetar, pero bueno, otros días no ha sido así. Y al final pues terminas empatando. Pues creo, ahora me estábamos comentando, creo que perdemos a Javi Martínez. Creo que es la quinta y bueno, recuperaremos a Lain. Y ya no miro a nadie, espero que toda la semana estén todos bien sanos. Y no nos pase nada porque es que ayer también lo de Patrick y también es que es una cosa increíble. Pero bueno, seguiremos intentando. Con Beitia, una valoración del nuevo empate del Real Unión donde está de contra el Logroñés. Sí, es verdad que hemos hecho un muy buen partido, en mi parecer, contra un muy buen equipo que llevaba los últimos seis partidos sin perder, diez goles en contra en 25 partidos. Y la verdad es que ya se ha visto un partido muy difícil. Pero bueno, el equipo ha plantado cara, hemos estado ahí, cerca de marcar el gol, cerca de ganar. Pero bueno, no ha podido ser y es verdad que llevamos otro empate. Pero bueno, mientras se siga sumando, bienvenido sea. Se han sujetado bien, ¿no? Se veía que el Logroñés tenía los conceptos muy claros y si os veía, incómodos. Sí, es verdad que ellos tienen una idea muy fija, ¿no? Son un equipo muy sólido, que suelen tener una línea de cuatro atrás y dos pivotes bastante fijos y dejan libertad a los cuatro de arriba, ¿no? Es verdad que no se han sujetado bien, pero bueno, el equipo ha generado bastante juego, bastantes ocasiones y bueno, la verdad es que la valoración es positiva y nos vamos contentos por el juego, pero bueno, no tantos por el resultado. Te has encontrado bien, me imagino. Se te ve muy cómodo en el campo. Sí, llevo ya casi dos meses de juego después de tanto tiempo parado y la verdad es que ya con bastante ritmo y contento, ¿no? Estoy suelto y bastante cómodo en el campo. Ayer en una jugada de entrenamiento, después de un achique, un compañero se me para encima, me pisa la uña y bueno, me la revienta. Y bueno, fui al hospital luego para descartar alguna fractura o algo así, pero sin más, o sea, la uña la tengo reventada, eso sí. ¿La jugó a poco? Sí, 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 la verdad es que pues Chusta está lesionado y el equipo, bueno, no podía dejar el equipo, entonces tenía que hacerlo de una manera u otra. ¿No podías golpear con la derecha? No, 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 que va, este, se me hacía imposible casi porque la primera jugada que golpeé con la derecha, este, la verdad es que sentí un dolor increíble, entonces yo dije, no, no, que va, aquí, mejor que aquí, golpeé, por dicha, hay que estar siempre preparado, ¿no?, para, para esas jugadas y por dicha puede, puede, este, reaccionar bien en, en los diferentes tiros. Un partido muy complicado, partido ante un equipo que, que está haciendo las cosas muy bien este año, que está arriba por algo, por méritos propios y, y sabíamos, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y, bueno, hemos hecho yo creo que un buen partido de, de tú a tú, ante un equipo que, que está arriba, que seguramente que, que juegue el playoff y, bueno, pues falta el acierto en las áreas, que, que es lo que te da los puntos y, bueno, no lo ha tenido ningún equipo, así que un punto para cada, que, que es lo que toca. Otro partido durísimo, el Sánchez está muy bien ahora, está en una racha muy, muy buena, muy, con una dinámica muy, muy positiva, pero, bueno, nosotros también llevamos tiempo sin, sin perder y yo creo que, que, bueno, puntito a puntito, pues tenemos que hacerlo, bueno, algún día ganando, así que, bueno, qué mejor que, que Zubieta ante una en equipo. Es lo que hay, es lo que nos está tocando este año, por, por una cosa, por otra, pues, pues nos está tocando empatar, pero, bueno, hay que, hay que seguir, hay que seguir hasta que, hasta que, pues, se vuelque una vez por todas el marcador a nuestro favor y de ahí que, que podemos sacar los tres. Dejamos el fútbol de lado, hablamos de atletismo, campeonatos de España, de atletismo en pista cubierta, disputados en Antequera, con participación de atletas del Vidasóatlítico Taldea. Y hay que subrayar la buena actuación de Teresa Randonera, plata, en 60 metros. Vaya, si lo cierto es que su primer registro estaba en 8.35, luego se fue a 8.5, 8.30, era el mejor registro de las candidatas, pero en la final no pudo con cándida Jerez. Al final, 8.35, no pudo Teresa Randonera en su nivel, pero es un éxito notable la plata. Así, vemos la botella medio llena y no medio vacía, un éxito más el Vidasóatlítico Taldea. Y también el atletismo, esa plata en la competición en salto con pértiga de Malen Ruiz de Azúa, completó la jornada con 4.38, además es récord del club, pero es que hubo un atleta que estuvo a gran nivel. El 4.50 de Malen Aspe le permitió obtener el oro en los campeonatos y, sin duda, ahí no pudo Ruiz de Azúa realizar nada. Un buen ejercicio, un buen trabajo, un buen concurso que le dio esa plata y también a Teresa Randonera. Por lo tanto, siguen en su buena línea de trabajo con plenas opciones. Seguimos con el atletismo y hay que buscar esa media maratón de Irún que se disputó ayer con la salida en la Plaza del Ensanche. Y los 10 kilómetros, también. La salida en la Plaza del Ensanche, un circuito diseñado con una dificultad, los pasos por los videgorlis y, bueno, pues algún detalle con el desnivel. Los atletas decían que era una prueba complicada en determinados momentos y lo cierto es que era una prueba exigente, por encima de otras consideraciones. Primero por el circuito, que no era tan llano como podían prever algunos atletas. Segundo por el calor, veníamos de unos meses de lluvia, agua y frío y el calor, ayer casi 23 grados de temperatura a la hora de la llegada de los atletas a la Plaza de San Juan, al Ayuntamiento. Y, por supuesto, un circuito exigente, sobre todo la segunda vuelta para la media maratón. Y eso lo notaron los atletas, especialmente Iñaki Lopetegui. Iñaki Lopetegui había sufrido un proceso gripal y había tenido sus dificultades, pero al final consiguió claramente la victoria, por encima de una hora 15, pero consiguió, como les decimos, el triunfo. En 10 kilómetros, victoria del Tolosarra Unay Arroyo, al que estamos viendo. Y Gómez de Arroyo, un buen amigo de esta casa, de Supra Marabad, que ocupaba la segunda plaza y que fue uno de los hombres que pudo inquietar en un primer término a Iñaki Lopetegui. Pero este impuso un ritmo notable en esta prueba de los 10 kilómetros. Saben que es la prueba organizada por Urbicolán, por Fort Vertiz, el Ayuntamiento de Irún y la coordinación general del Vidasó Atlético Taldía Superamara. Bien, en 10 kilómetros también la victoria de Mirena Price, la Arrasatearra, por delante de Olat Zabala, la atleta de Santiago Tarra. Hay que subrayar que, miren también, pues hablaba de las dificultades del circuito, un triunfo también con autoridad de la atleta Arrasatearra. Y en la media maratón, victoria de Claudia Beovide. Claudia Beovide consiguió ese triunfo, triunfo importante para Claudia Beovide, que realizó una prueba importante por delante de Ferrer. El triunfo de Beovide, que luego se fue a trabajar Tampichi al restaurante. Una atleta que comenzó su carrera con 32 años. Ayer tuvo una actuación más que notable. Nombres propios con los protagonistas de la jornada de ayer en una prueba organizada por Superamara. BAT, de Aso Atlético Taldea, en la colaboración con el Ayuntamiento de Irún, de Urricolán y de Fort Vertiz, en una verdadera fiesta del deporte popular, del atletismo, una prueba en plena consolidación. Estamos con los protagonistas de la jornada de ayer. Al principio, luego con el calor y el viento en contra, bueno, he sufrido un poquito. He podido hacer unos grupos y ir acompañada casi todo el recorrido. Así que por eso estoy contenta. Porque si no, igual me hubiera quedado un poquito más para atrás, pero muy bien. No, yo soy de 10 grados menos. A mí me gusta el frío, la lluvia, para ir más rápido. La verdad que el calor a mí no me acompaña, pero bueno, hoy ha sido un día de suerte. Me ha gustado, pero me lo esperaba más llano. Me he encontrado más cuestas de las que me esperaba. Pero bueno, he disfrutado un montón. Después de mucho tiempo sin ponerme un dorsal, ha sido satisfactorio, la verdad. Y al final, yo esperaba que hiciese una temperatura como la que hizo ayer. Porque entrené justo a la misma hora de la carrera de hoy. Y, joder, notaba fresquito. Pero hoy, nada más salir a la calle, ya se notaba que hacía 4 o 5 grados más. Y, joder, estaba todo muy seco. Pero bueno, al final, el calor es para todos y hay que adaptarse a ello, ¿no? Sí, al final, estuve en diciembre un mes parado. Y empecé a entrenar ya el Día de Reyes. Y, bueno, al final nos vamos encontrando mejor cada vez. Este era un buen test de cara al Campeonato de España de Cross y el de Cross por Clubes. Y quería saber un poco cómo estaba. He salido rápido desde el principio. Y, bueno, me he encontrado bastante bien, la verdad, sí. Y al final, al principio, permite correr mucho. Es eso, entre la bajada hacia Endaya y todo el camino del Videgorri, te deja correr. Aunque, ostras, me he dado cuenta luego que hay que guardar algo porque es duro. El kilómetro desde el 4 y medio hasta el 8 son duros. Y, pero bueno, si no, un buen circuito, la verdad, sí. Sería una carrera muy bonita, pero, bueno, sí que se ha hecho exigente, pero igual, sobre todo, también por el calor que hacía. Que no nos lo esperábamos. Pues, no lo esperábamos, pero, bueno, una carrera muy bonita. Y, bueno, sí que era exigente con las cuestas, pero, bueno, eso también lo hace especial. Y me ha gustado mucho, me ha sorprendido, también este último repecho por la calle Mayor, un poco duro, pero, bueno, muy bonito. Y, sobre todo, bajar por la calle Mayor y la entrada aquí en el ayuntamiento con toda la plaza llena. Me ha gustado mucho la carrera. Muy dura por este calor que hemos tenido hoy ya desde primera hora. Incluso un poquito de viento de cara en las zonas más complicadas del circuito, que es a partir del kilómetro 5. Pero, bueno, no nos vamos a quejar porque una carrera así es mucho más vistosa y solo hay que ver el ambiente que hay hoy. Y, bueno, contento con el resultado de hoy. Estoy entrenando, mi objetivo es, dentro de un mes en Laredo, los 10 kilómetros. Y hoy era, no quería faltar a correr en casa y hoy era un entrenamiento más dentro de la pelicicación que estoy teniendo. Y, bueno, sensaciones de pesadero, de cansancio, con el calor incluido, viento. Pero, bueno, contento con la carrera que he hecho, con el tiempo y con los ánimos. Y lo que digo siempre, correr en casa es especial y hoy no podía faltar a esta cita. La verdad es que sí, gané el año pasado. Venía con muchas ganas este año y al final ha salido todo bien, eso que hacía mucho calor. Y luego dicen que es todo llano, pero, bueno, algún repecho hay. Pero muy bien, muy contenta. Sí, porque el año pasado hizo mucho frío y este año ha hecho mucho calor. Pero, bueno, el recorrido es bonito, la gente ha animado un montón y crees que no estás en casa. Eso es muy bien. Pues, de salida, hemos salido a la vez que los de 10 kilómetros. Y, claro, ellos iban bastante más rápido. Yo me pegaba a un grupo que iba para hacer unos 36 minutos, 35-30. Y he ido todo el rato con ellos. Luego ellos han ido cayendo poco a poco y he ido cogiendo a gente. Y, nada, ya al paso por el 10, me han dicho que llevaba un minuto 10. Y he empezado a cuidar un poco ya la hidratación y no gastar más de lo debido porque sabía que la zona del Alto de Arreche iba a ser duro porque pegaba el viento en contra. Bastante viento sur, el desgaste se ha notado y, bueno, pues al final he acabado disfrutando. Sabía que tenía ventaja y ya, pues, disfrutando del pueblo que pocas veces lo cierran para nosotros. Pero sí, ya buscamos en clave de agenda otras situaciones del fin de semana que iremos también desarrollando durante toda la semana. Pero había que recordar en fútbol dentro de la Liga Vasca Femenina la derrota del Mariño por dos goles a cuatro frente a la otra victoria B. Un año difícil para el Mariño, pero solamente podemos enviarles un mensaje de ánimo y de apoyo a las integrantes del conjunto de Liga Vasca Femenina el Mariño. Por lo tanto, una derrota, no ha conseguido de momento ningún punto, pero hay que seguir en esa línea de esfuerzo. En división de honor regional, derrota al Real Unión por dos goles a cero frente al Zaraoz. Está teniendo ya alguna dificultad el Real Unión, está metiendo en una zona problemática y esperemos que no tenga más dificultades y derrotas impaleativas de Londarría en Zubieta frente al Deusto por cinco goles a cero. Había que buscar el baloncesto con la buena noticia de la victoria del Ero Ibide frente al Urdaneta por 70 a 53. Son imágenes que estamos viendo en el polideportivo Artalecu de Irún. Era un triunfo necesario para los hombres de Sergio. Y una victoria no balsámica, pero sí que le da credibilidad, le da confianza en su trabajo. Por lo tanto, esos 17 puntos al final de diferencia que marcan un antes y un después para un equipo que tiene más posibilidades de lo que ha demostrado hasta este momento. Y es verdad que con el baloncesto a ese nivel y con la situación que se produce en alguna pista vizcaína pues habrá que buscar en un momento determinado alguna solución. Pero de momento la solución pasa por ganar y ganar bien y con acierto y fortaleza y seguridad como hizo el Ero Ibide el pasado domingo, ayer domingo, en la pista del polideportivo Artalecu de Irún por 70 a 53. En crisis o en desajuste, como quieran ustedes llamarlo, ha entrado el Ondar de Vía. Nueva derrota, esta vez por la mínima, esas que duelen. 51-52 frente al Laguna, que en partido disputado el sábado en el polideportivo Ondarcha. Y hay que felicitar por el triunfo conseguido por 69 a 5 al Chingudi Rugby Club. Que además tuvo bonus y que sigue buscando esa segunda posición para tratar de buscar mejores situaciones en otra competición. La fase de ascenso frente al Funes, victoria por 69 a 5. Una victoria notable. Quería hablar también de Balomano, la derrota de Il Capo en la revía 22-27 frente a Urduliz. Y en este sentido hay que subrayar la lesión de John Romo. Queríamos enviarle un fuerte abrazo. Por lo tanto, John Romo sufre una luxación de hombro. Ha sido intervenido en las últimas horas en un centro sanitario de la capital guipuzbana. Y por lo tanto le deseamos lo mejor, una pronta recuperación. Il Capo en la revía que se ha encontrado con las lesiones de Satrustegui. Ahora John Romo es el lado más oculto del deporte, el lado más complicado. Un fuerte abrazo para todos los integrantes del Capo en la revía. Especialmente para John Romo. En tenis de mesa, muy buenas noticias del estatal de Valladolid. Les despedíamos el viernes con ese punto de referencia para los subcampeones. Para John Gerricka-Beitia y para Nani Palacios. Y también una muy buena tercera posición para el N. Sagardía en categoría juvenil. Una auténtica promesa que habrá que cuidar entre algodones. Habrá que sacar el máximo rendimiento de esta joven jugadora en ellos. Están trabajando con fortaleza los técnicos y con seguridad los técnicos del LKN a tenis de mesa. Por lo tanto, bronce para el N. Sagardía. Enhorabuena. Y también para esa buena actuación de Nani Palacios y de Gerricka-Beitia. Vuelve la competición el próximo fin de semana y de eso estaremos pendientes. Ya para terminar, no quisiera olvidar enviar un fuerte abrazo. Luego lo recordaremos también en tiempo, Cholibelt, a la familia de Miguel Pastor. Veiga fue un central contundente y expeditivo en los años 50, finales de los 50, del Real Unión, que fallecía la semana pasada. Miguel Pastor fue recordado ayer en el Estadio Ungal de Irún. Un fuerte abrazo para su familia. Bueno, pues aquí lo dejamos. Nos marchamos. Mañana volvemos con más información. Pero recuerden, es el programa especial que se desarrollará en el Polideportivo Artalecu de Irún. Después del choque, Vidasoa-Irún, Fútbol Club Barcelona. Todo esto a las 6 y media de la tarde, el balomano en directo. Luego la voz de los protagonistas en ese polideportivo Artalecu de Irún. El choque a las 6 y media. Por nuestra parte, nada más. Arrachaldeón, buenas tardes. ¡Gracias!